Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Con todas las historias de nuestros héroes y heroínas de camuflado Hoy le damos un saludo muy especial a los hombres y mujeres de tierra, mar, río y aire De nuestras Fuerzas Militares de Colombia Saludamos a quienes nos ven a través de Facebook y Youtube También a los televidentes de nuestros canales aliados en todo el país A continuación, los titulares En esta emisión de Insignia Fuerza Aérea Colombiana realizó el ejercicio combinado Andes III Para afianzar capacidades en la lucha contra el narcotráfico Escuela de Infantería del Ejército Nacional cuenta con modernos simuladores de armas Para estar a la vanguardia con los adelantos tecnológicos en temas de entrenamientos y capacitaciones Los habitantes de Colosgo y San Jacinto pueden cultivar sin temor A la presencia de artefactos explosivos improvisados Gracias al trabajo de desminado humanitario de la Armada de Colombia en Sucre y Bolívar El trío Colombia del Ejército Nacional llevó a emotiva serenata a un grupo de madres del Batallón de Artillería Número 13 La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana ha realizado importantes aportes Para el desarrollo tecnológico del sector defensa y las Fuerzas Militares de Colombia Esto y mucho más en Insignia El informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Damos inicio a nuestro informativo Insignia La Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Aérea Ecuatoriana Fortalecen sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico A través del desarrollo del ejercicio combinado Andes III Durante una semana se llevaron a cabo misiones de interdicción Para afianzar técnicas y tácticas entre los dos países Y de esta manera actuar eficazmente ante las organizaciones criminales Que infringen el espacio aéreo fronterizo Veamos esta nota En la tercera versión de este ejercicio combinado Se simularon misiones de interdicción aérea para fortalecer técnicas, tácticas y procedimientos Decreando ambientes donde se presenta este flagelo Para poder actuar de forma rápida y eficaz Nos permite pues a las dos fuerzas aéreas A la Fuerza Aérea Colombiana y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana Ir ganando experiencia Ir perfeccionando los procedimientos operativos vigentes Para hacer la transferencia de estos tráficos ilícitos Cuando sobrevolan nuestros espacios aéreos Capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Aérea Ecuatoriana Para combatir el narcotráfico en la región Actuando en contra de las organizaciones criminales Que pasan las fronteras con fines ilegales Interceptamos una aeronave Y en el momento en que cruza la frontera Entregamos ese blanco al otro país De tal manera que perseguimos de una manera conjunta A esta amenaza que tanto se cierne sobre nuestros países Llevando esta droga ilegal o el producto ilegal de la venta de esa droga Unas tripulaciones altamente entrenadas para asumir esos retos Que ponen a disposición todos sus conocimientos Para mantener la soberanía y control nacional Y nuestras tripulaciones hablan el mismo idioma operacional De manera que podemos hacer operaciones muy efectivas Y de manera segura entre los dos países En Andes III se ejecutaron misiones para hacerle frente a amenazas comunes Que generan una cadena de acciones ilícitas para Colombia y Ecuador Por supuesto este tipo de ejercicios combinados binacionales Nos permite ir revisando las técnicas, tácticas, procedimientos Y sobre todo como les digo pues afinando esos canales de coordinación Y cooperación para que nuestras fuerzas aéreas Nuestros estados estemos en mejores condiciones y capacidades De enfrentar una amenaza común como es el narcotráfico Una oportunidad para estrechar lazos con el vecino país Con el objetivo de mantener el dominio del espacio aéreo A través de las cooperaciones binacionales Capacidades aéreas de los dos países para combatir el narcotráfico en la región Por otra parte la Escuela de Infantería del Ejército Nacional Como muestra de las capacidades diferenciales de alta tecnología Lanza proyectos que aportan en el área de operaciones Con la innovación de simuladores de armas Herramientas que están a la vanguardia del desarrollo de la divisa roja Veamos La Escuela de Infantería del Ejército Nacional Tras celebrar el trabajo continuo de 86 años de preparación y capacitación De sus alumnos hoy se destaca por sus importantes proyectos de innovación y tecnología Los proyectos más relevantes que desarrolla y lidera la Escuela de Infantería Y el proyecto es fortalecer, modernizar y optimizar las capacidades del Ejército Nacional Desde la evolución de las tareas propias de la infantería Brindándole a nuestros hombres que están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional Las herramientas necesarias para el cumplimiento de la misión La divisa roja siempre a la vanguardia con estos adelantos tecnológicos Como las tablas de sus equipos móviles de 66 unidades de infantería En subespecialidades con diferentes misionalidades Con enorme satisfacción la presentación del fruto del trabajo de estas nuevas generaciones de infantes Que desde la Escuela Rectora de la Doctrina de la Infantería Trascenderá impactando en todas y cada una de las unidades En la contribución que hace la infantería al poder de combate del Ejército Todo con la finalidad de mejorar los despliegues de las unidades para la movilidad segura de las tropas E incluso adecuando las técnicas de defensa personal en caso de una situación de riesgo Siendo el simulador de tiro uno de los proyectos más importantes Para fortalecer los conocimientos y habilidades de los alumnos Que acoge la Escuela de las diferentes Fuerzas Militares como la Armada de Colombia Es un proyecto muy importante que tiene la Escuela Para que el personal tenga sus capacidades y destrezas Siendo los alumnos los creadores de múltiples proyectos Que le dan proyección a una infantería más avanzada Y segura para la protección de todos los colombianos a nivel nacional Vamos a nuestra primera pausa en el informativo insignia Y ya regresamos con más información Y capitán invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales A conocer más noticias de las Fuerzas Militares de Colombia En www.cgfm.mil.co La victoria es de todos Fuerzas Militares de Colombia Nos vemos en la victoria Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Yo soy el soldado profesional Usprun Barroso Heiner Orlando Y te invito a ti, joven colombiano A que definas tu situación militar Si tienes entre tus 18 Y un día antes de cumplir tus 24 años Desde el 1 de mayo hasta el 18 A que te acerques a nuestros distintos militares en todo el país De verdad que es muy interesante Que te des la oportunidad de explotar todas tus capacidades Y súmale a tu vida Tú, y de nuevo tú Me vienes sin bases como un huracán Ejército Nacional Patria, honor, lealtad Continuamos con más información en Insignia La Armada de Colombia entregó los municipios de Colosó En el departamento de Sucre Y San Jacinto en Bolívar Libres de sospecha de contaminación Por minas antipersonal Un arduo trabajo que se viene desarrollando Durante cuatro años Por más de 150 hombres De la compañía de desminado humanitario Adscritos a la Brigada de Infantería de Marina Número 1 Veamos esta nota Estos son los productos característicos De los Montes de María Principal sustento de sus campesinos Quienes han tenido que enfrentar Duros episodios de violencia en el pasado Hoy se respiran nuevos aires Gracias al arduo trabajo Realizado por la compañía de desminado humanitario Adscrita a la Brigada de Infantería de Marina Número 1 En Colosó, en el departamento de Sucre Y San Jacinto En el departamento de Bolívar Representa Que en este momento Esas áreas Que están enmarcadas en estos dos municipios Van a poderse desarrollar productivamente Para que nuestros campesinos Los que trabajan, los que viven, los que habitan Y los que transitan por esas regiones Puedan hacerlo con completa tranquilidad Una labor milimétrica Para limpiar los terrenos de minas antipersonal Que tanto daño y temor causaron Fueron más de 8 mil metros cuadrados Despejados en los dos municipios Un proceso realizado por 150 hombres De la Armada de Colombia En esta parte del Caribe colombiano Aquí llevamos un esfuerzo superior a los seis meses Estábamos, ustedes vieron que en diciembre Entregamos seis municipios más También en el proceso de desminado humanitario Nos enfocamos en estos cinco Son los últimos cinco que nos hacen falta Salimos de estos dos Y nos quedan los tres como les mencioné Es un esfuerzo constante de gobierno nacional A través de la Alta Consejería de Paz Y esperamos que con el apoyo De todas las entidades que tienen que ver con este proceso Logremos garantizar condiciones seguras para la región Los habitantes de la región Podrán desplazarse y cultivar con tranquilidad En sus prósperas tierras Sin el temor que los acompañaba años atrás Gracias al importante trabajo Que se llevó a cabo durante cuatro años Para devolverle la tranquilidad A niños, jóvenes y adultos El poder ir a nuestro territorio cultural A nuestro territorio ancestral Y regresar sin el miedo De que voy a pisar alguna mina O que tal vez voy a pasar algún accidente Es para nosotros gratificante Desde el 2011 La Armada de Colombia Ha elaborado de manera constante y comprometida Para alejar a las comunidades de este flagelo Consolidando a la fecha 14 municipios como libres de sospecha Por contaminación de minas antipersonal En los Montes de María Bienvenidos a este espacio digital Dedicado a todos nuestros seguidores De las redes sociales Tú puedes ser un fan destacado Y compartir nuestros mejores contenidos Encuentra la imagen de la semana En nuestra cuenta de Instagram En Chía, Cundinamarca Las fuerzas militares Rendimos un homenaje A los héroes de la patria Que desde tiempos inmemorables Han servido a la nación Numeral militar por siempre Numeral la victoria es de todos Continuamos con este recorrido digital en Facebook Nuestra premisa cada día es defender el tricolor nacional Por eso con compromiso y valor Por tierra, mar, aire y río Velamos por la seguridad del territorio Numeral, si juro, numeral La victoria es de todos Sigamos ahora con lo más trinado Enviamos un saludo de felicitación A los hombres y mujeres Que hacen parte de los profesionales oficiales de la reserva Han sido 46 años trabajando con altruismo Y vocación por el bienestar de los colombianos Numeral, todo por la patria Numeral, la victoria es de todos Continuamos demostrando nuestro compromiso por Colombia en TikTok Conoce las capacidades de los héroes de la Armada de Colombia Mientras protegen el azul de la bandera Numeral, la victoria es de todos Finalizamos este paso por las redes sociales de la Fuerza Militares de Colombia Con la nota destacada en YouTube y en nuestros canales aliados Conoce al suboficial que ha representado a la Fuerza Militares En varias competencias de disciplina ecuestre Con muy buenos resultados en eventos locales y nacionales Numeral, héroes al servicio al deporte Numeral, soy futuro Numeral, la victoria es de todos Los héroes de cuatro patas También son el reflejo de entrenamiento y orgullo Para las fuerzas militares Es así como conocimos a Ática Una equino que junta a su compañero de vida Al sargento segundo Edgar Angulo Del arma de caballería Se entrenan continuamente Para competir bajo la modalidad De enduro Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia En Instagram y Twitter como arroba fuerzas milcol Y en TikTok como fuerzas militarescol Sigan conectados con las historias de nuestros soldados de tierra, mar, río y aire En el informativo Insignia Es momento de una pausa en Insignia El informativo de las fuerzas militares de Colombia Sigan conectados con las historias de nuestros soldados de tierra, mar, río y aire Ingresa ya a www.cgfm.mil.co Y conoce más noticias de las fuerzas militares de Colombia En contenidos además que se encuentran en inglés y francés Para nuestra comunidad internacional La victoria es de todos Fuerzas Militares de Colombia Nos vemos en La Victoria Siempre he estado ahí Es un llamado interior que no cesa Un deseo Un instinto Una obsesión Lo soñé de niño Y ahora que lo vivo día a día Aún me cuesta creerlo Tenerte conmigo es un honor que llevo con orgullo Pertenecer a ti Es un privilegio que espero no tenga fin Gracias por preferirnos y seguir conectados con el informativo Insignia Un destacado grupo musical de la 13ª Brigada del Ejército Nacional Le regaló una emotiva sorpresa a las mujeres que laboran en el batallón de artillería número 13 Un día diferente lleno de alegría y muchas sonrisas Veamos esta celebración especial en el mes de las madres Un grupo de soldados de la 13ª Brigada se han destacado por su invaluable talento El cual los ha conducido a ser generadores de miles de sonrisas en diferentes zonas de Colombia Hoy inician una jornada muy importante Donde por medio de acción integral les regalarán un día inolvidable a unas mamitas que trabajan arduamente Para mí es una labor muy importante el poder estar ejerciéndole, estar haciendo este sueño tan grande como es la música de mi vida Gracias a mi papá que me transportó todos estos sueños a mí por medio de la música ya que he trabajado con él desde muy pequeño Entonces para mí es un gusto y es una bendición poder estar aquí en estos grupos musicales cumpliendo sueños y llevando serenatas y llevando también felicidad Con la mezcla de ritmos y acordes de la guitarra iniciarán su día visitando a las señoras que realizan el aseo general de las instalaciones del Cantón Sur Unas aguerridas y valerosas mujeres que merecen los mejores detalles del mundo Somos el trío Colombia de la 13ª Brigada y hoy vamos a darle una serenata a todas las mamitas que nos acompañan en el Cantón Sur Acompáñenme Felicidad, adoración, la reina del hogar Siempre tejiste con sonrisa los amados por ratos y horas de dolor A cargo del sargento viceprimero John Fernández, quien lleva la batuta de este grupo, el trío musical Colombia Siempre llevando las mejores serenatas a las personas que necesitan subir el ánimo o sin duda Regalar un día diferente el cual los convierte en unos héroes de mucho amor y carisma al entonar cada canción Muchas gracias por el regalo que nos dio hoy, que me convirtió muchos sentimientos, pues hace tiempo no tenía una serenata así bonita Y muchísimas gracias al ejército colombiano, que Dios me los bendiga, me los proteja, me los cubra, consuman todos en todos lados Una sorpresa que estuvo acompañada, asimismo por la emisora del ejército nacional, Alternativa Estéreo Conocimos a doña María Gutiérrez, una trabajadora incansable, quien recibió esta serenata a la cual nunca en su vida había tenido tan lindo presente La música en ese momento representa pues alegría y después de haber estado en el campo de combate En ese momento estar trabajando aquí con la música, con la población civil, pues es muy bonito llevar alegría y esperanza Todas aquellas personas, ver esa sonrisa y ese agradecimiento que ellos nos brindan después de compartir armonías, canciones con ellos Un mes lleno de alegría y amor para las madres donde estos soldados llevan su talento a otro nivel De igual forma transformando su capacidad por medio de muchas metas por cumplir Y cada vez avanzando aún más con sus giras de medios, cumpliendo la misión y llevando un claro mensaje de esperanza Llevar el mando o la dirección del trío Colombia es una función muy importante diría yo Porque pues estamos a las expectativas de nuestra nación, la responsabilidad y la disciplina que se debe llevar a cabo con mis músicos Y también pues llegando a la población civil sabiendo que es lo que estoy interpretando Sin duda unos héroes que representan la música colombiana La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana desde hace 66 años ha contribuido en el desarrollo tecnológico del sector defensa Avances importantes como el diseño y fabricación de aeronaves remotamente tripuladas Que han aportado significativamente al cumplimiento de la misión de las Fuerzas Militares de Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional En los hangares y laboratorios de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana Se realiza todo el diseño y desarrollo de las aeronaves no tripuladas Donde ya se lanzó el primer sistema 100% hecho en Colombia Es un avión que nació de una necesidad que tenía el Ejército Nacional para reemplazar los aviones Raven Que son no tripulados de corto alcance para las Fuerzas Especiales Desarrollar las operaciones, que los ojos de los comandantes estén en el aire mientras se está desarrollando la operación Y es un avión que vuela hasta 90 minutos y hasta 15 kilómetros de distancia que es el rango de operación Avances tecnológicos que estarán disponibles para las Fuerzas Militares Con el empleo de estas herramientas que servirán de apoyo para las distintas operaciones que se llevan a cabo en todo el territorio nacional Lo que hemos logrado nosotros en este momento es que los ingenieros aeronáuticos, los electrónicos, los mecatrónicos Todos los que hacen el software para la comunicación de esta aeronave con la estación en tierra O de línea de vista con la antena para que los aeronaves puedan volar Definitivamente estamos logrando que todo ese software sea diseñado por ingenieros colombianos Y que eso es lo que nos va a permitir tener una independencia tecnológica Importantes aportes para el sector defensa desde hace más de 60 años Durante el evento de aniversario se aprovechó la oportunidad para dar a conocer de manera oficial El lanzamiento de la Feria de Capacidades Que se llevará a cabo en el Comando Aéreo de Mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana Del 29 de junio al 1 de julio Poderle mostrar en principio a toda la fuerza pública en Colombia Las capacidades que tiene este Comando Aéreo Nosotros en este momento podemos impactar positivamente a todas las flotas En particular de la Fuerza Aérea A otras flotas de otras fuerzas Tenemos unos proyectos interesantes que también son transversales a toda la fuerza pública Y pues la intención de la feria y todos los que aquí se quieran vincular Precisamente es también que ellos tengan la oportunidad de demostrar sus capacidades La industria aeronáutica colombiana siempre a la vanguardia para ofrecer las mejores capacidades Y proyectos sostenibles para las fuerzas militares Hasta aquí esta misión de insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Gracias por su amable compañía No olviden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Con todas las historias de nuestros héroes y heroínas de camuflado Esperamos sus comentarios al correo electrónico insignia arroba cgfm.mil.co También pueden visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co Gracias por seguirnos, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!